5 es afuera o adentro, 5 es afuera o adentro Está claro, ¿no? Muy bien, trote, trote Trote, claro, trote es moverse Trote ¡Malta el culo! ¡Ay! ¡Papa! Hay muchos que ponen el culo, ¿eh? Muy bien ¿Sabes lo que machote? Hay que machote, ponete contra la cuerda ¡Nadie se anima por adentro! ¿Qué pasa? ¡Nada! ¡Machombro! ¡Opa! ¿Dónde queda el hombro? ¿Dónde queda el hombro? ¡Fuera! ¡Fuera por adentro! ¡Fuera por adentro! El señor Chobao tiene una Cali ni tiene una Y Solani tiene una ¡Rote! ¡Rote! ¡Vamos! ¡Vamos que el señor Chobao no durmió! ¿Qué le pasa a Chobao? ¿Pero y no durmió? Alcalini después podemos decir que no entendió el español después de un año Pero bueno, no podemos dar y Solano ya sabemos que es tío junto a parte ¡Uno! ¡Bien! ¡No vale! ¡No vale copiar, eh! ¡Tres! ¡Ay! ¡Ay! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien, completely! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Si yo no dije nada, que le metieran. Afuera ahora, todo el mundo afuera. Todo el mundo afuera. Felipe, tenés una con el tras tarde. Rote, rote, rote. Cuatro. Ay, 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 ay. Te la cobro o no te la cobro. Rote, te la voy a dar. Te la voy a dar. Tres. Pará, pará, pará que le vamos a dar una a Llorente. Porque Llorente no entendió que era así. Él hace así. ¿No se sabe qué es? Tiene una. Rote, adentro. Pitolo una por salir tarde. Tiene cámara lenta. ¿Quién te dijo que fuera para adentro? Una para Costa, me pudrió. Ahora entró totalmente. Una para Costa, me salguró. ¿Vos que no? ¿Vos que no? Adentro. ¿Qué hace? Adentro. El que haga dos, a la pasarela. Se cortó, ¿eh? Tres. Ay. 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 Dos. Paus y Feili. Adentro, a la pasarela. Los dos. Los dos. Felipe también. Felipe, por ejemplo. Los dos igual. Niño, por el anterior. Muy bien. Pasamos afuera, nos sentimos. No. No. ¡Gracias!